Apolinar de Mesa, muy buena tarde agradecido de permitirme venir a este programa Gracias a ti por aceptar la invitación de venir al programa Vamos a comenzar este programa conociendo de Juan García ¿De dónde es Oriundo Juan García? ¿Es de aquí de Zahoma? ¿Es de un campo de Zahoma? ¿De dónde viene? Sí, sí, gracias. Somos originalmente de Yerbabuena. Ahí nacimos, ahí nos criamos Pero tenemos alrededor de, bueno, la mitad de nuestra vida residiendo acá en el mismo municipio Bueno, más bien temporalmente porque siempre hemos también residido fuera en Estados Unidos Pero siempre de tres veces al año estamos por acá ¿Tus familiares son oriundos de Yerbabuena? Tus padres, tú naciste en esa zona De Yerbabuena, mi padre Y te fuiste temprano a la ciudad de Nueva York Sí, pero continuamente viniendo Viniendo Yendo y viniendo Pero por razones familiares, por negocios o porque te gusta tu tierra Que vengo, que vengo a mi tierra porque me gusta, obviamente Sí, sí Sí, me gusta Ok, entonces la vena política, ¿cuándo surge? ¿Cuándo comienza? Bueno Tus inquietudes políticas, tus inicios Yo diría que desde que soy niño, pero Ajá Particularmente en el 94 Fuimos delegados por el Partido de la Liberación Dominicana Ajá Donde Ese partido no tenía ni la más remota posibilidad de poder ¿Eso fue en el año? Noventa y cuatro En el 94 En el 94 Eso fue antes de la formación del Frente Patriótico Exactamente Entonces, a partir de ahí, bueno, fui partícipe de los triunfos electorales que llevaron al poder Ese partido Ajá De todos Incluyendo, yo diría, este, también inversiones económicas y todos mis esfuerzos de día a día Nunca recibí, porque obviamente no ha sido mi visión, nunca recibí ninguna plusvalía Que venga por parte de un gobierno Entiéndase una botella Una botella, ni sueldo, nunca ha pirado eso, nunca lo he pirado Entonces, bueno, tuvimos todo ese tiempo En el 2019 El Partido de la Liberación Dominicana Que era el partido al cual pertenecíamos La gran mayoría del partido que hoy milito Celebra su primaria En la que Un movimiento apéndice A ese partido Llamado Fuerza del Pueblo Participó el presidente Fernández como candidato a la presidencia De Mostene Martínez Como candidato a Diputado Y quien les habla Juan Antonio García Como precandidato a la alcaldía Bueno, a los tres días De celebrar esa primaria Perdón Me llama De Mostene Martínez Y me dice Que marchábamos de ese partido A un partido que todavía no tenía sigla No tenía nombre Pero Creímos en eso No fuimos Entendíamos que El proceso no fue De todo bien No nos gustó Y decidimos irnos Bueno, como es entendido El presidente Fernández Será nuestro candidato Obviamente De Mostene Martínez Será nuestro candidato a senador Ya yo considero que es un hecho Y Debería Debería ser nosotros El candidato a la alcaldía Sí Pero Algunas veces Nosotros Quizás seamos El hijo de Machepa No nos toman en cuenta En la dimensión Que deberíamos haber tomado Pero nosotros Las aceptamos Muy bien Cuando se produce Ya Obviando algunas Algunas partes Cuando se produce El Vamos a decirlo En un lenguaje llano Para que la gente lo entienda Esa desbandada Que se produjo En el PLD Con Leonel Fernández A la cabeza Que forma La fuerza del pueblo Juan García Es de los que se queda En el PLD Con Leonel Con Se va del PLD Con O se quedó en su PLD No A los tres días Como le dije A los tres días De De ese proceso interno Me llama De Mostene Martínez ¿Te conocen a De Mostene Martínez? Sí, claro que sí Me llama Y me dice Que nos marchamos El día 9 De octubre Estamos hablando ya En el proceso De Leonel Que se va del PLD Sí, exactamente Estamos hablando A los tres días El 9 de octubre De 2019 Pues me llama De Mostene Y me dice Nos marchamos Del PLD Y nos fuimos Obviamente A un partido Donde no tenía Ni colores Ni Ni Siglas No existía El partido No tenía nombre Bueno Pero decidimos Creímos en eso Creíamos Creemos en el presidente Fernández Porque debo decir Que creemos Yo sigo creyendo Y me siento firme En eso Frente a esa situación Entiendo Que yo tengo Que optar Por dos decisiones O convertirme Apoyar al presidente Convertirme en un genoflexo Y apoyar al presidente Fernández Así Porque sí O Tomar una decisión Y ser partícipe De ese proceso También Sí Aspirando también Nosotros A la alcaldía Del municipio Y Pretendo yo Optar Por ser partícipe Mejor Sí Yo creo que con eso Doy la respuesta A un interrogante Que venía Y entonces Y entonces Actualmente ¿Cuál es la militancia De Juan? En la actualidad En la fuerza del pueblo Ah, pero ya ahora estamos hablando Paso del PLD A la fuerza del pueblo En aquel entonces En el dos mil diecinueve Sí, pero y actualmente No Y seguimos Seguimos firme Obviamente Seguimos firme Ah, bueno Sí, sí Estamos hablando entonces Con una persona Que Ha tenido Otras aspiraciones Antes de En los procesos pasados Aspiró Algún cargo Electivo Estuvo en la boleta Del PLD Bueno, fuimos Apiramos Veníamos Y allá siempre tuvimos La inquietud Acércate un poquito más Y como Bueno, uno siempre Como tiene la inquietud De servir Pues No estíamos Y nos involucrábamos En el proceso Tú fuiste a las primarias Del PLD Sí, sí Yo fui a la primaria Pero no saliste En la boleta No, no, no No salí candidato Sí Y ahora entonces Tus aspiraciones Van enfocadas Por qué vía Bueno No nos queda de otra Que participar En un proceso Interno Si es que se va a celebrar Y por qué ¿Por qué tú dices Si es que se va a celebrar? Porque siempre Eso hay duda Siempre hay duda Siempre hay decisiones Que se toman ¿O señala con el dedo? Con el dedo Sí, hay posibilidad Yo creo que Nuestro partido La fuerza del pueblo Tiene un No le diluce El que tome una decisión Vamos a decir Aternada Con acuerdo Porque es un partido En formación Que puede escoger La persona que en el momento Le garantice un triunfo Sí, claro Sí Y tú eres de las personas Consciente de esa parte De que cuando tú ves que Un candidato Puede garantizarle Un triunfo A un determinado A tu partido Entonces tú entras ahí A apoyarlo incondicionalmente Soy flexible Sí Yo diría que soy flexible Debe de ser Sí, soy flexible Pero lo justo sería Pienso yo Y quizás uno Como dice un Un amigo Dice El melado más dulce Es el de mi casa Pero yo Si se es justo Entiendo yo Me eligen a mí Sí Porque tenemos un historial Que no lo tienen ninguno Tú comenzaste Tú Déjame saludar Primero Al amigo Luis Peralta No sé a Luis Que creo que tiene militancia En Nueva York Me parece que vive Luis Si no me equivoco ¿Verdad? Luis Peralta Saludos Y saludo también Para Víctor Cerda Víctor Cerda Que es un conocido Militante Peledeísta De hace mucho tiempo Así es que El saludo Para Para ellos Te digo Que entonces Tú Tú hiciste Vida política En Nueva York En los tiempos En que Leonel Y volviendo un poquito Atrás Para seguir Con esta Cadena de preguntas Hiciste vida Cuando Leonel Comenzó a hacer Política En el estado De Nueva York Con Francisco Fernández Y ese grupo De gente de aquí Son testigos ellos Ajá Ellos De todos los procesos Sí Y no de una forma Pasiva Sino de una forma Activa Permanente En todos los procesos Tú has hecho Y perdóname la pregunta Pero tú has hecho Muchas inversiones En política Sin esperar Nada a cambio Ey Bueno Cuando uno cree Cuando uno cree Vamos a decir En un candidato Ajá Y en tu partido Y en la convicción De tu partido Sí porque Obviamente uno Va vinculado Al querer servir A su pueblo Por ejemplo Yo no podría Calificar La magnitud Que tienen otros Frente a la militancia Política Que ya Sobrepasa Lo Vamos a decir Lo provincial Y Y por ejemplo El distrito nacional Yo no me podría No podría Porque también Precisamente Por el caso De tiempo Que he tenido No Quizás no me podría Yo calificar En esa magnitud Pero Siempre me preparé Para servir A nivel local Para servirle A este municipio Estoy convencido Vea No busco Nada en particular Nada Busco Que si el pueblo Me cree Si el pueblo Me cree Servirle Servirle Con toda la fuerza Engrandecer La organización Engrandecer El municipio Vinculando A todos los sectores Sí Y desvinculando Las acciones Ya partidarias Sino que sea El pueblo Que sea la población Que se una Al desarrollo De esta localidad ¿Qué te preocupa A ti De la actualidad Política Que está viviendo En la República Dominicana En este momento Bueno Si me habla En términos Gubernamentales Le puedo decir Con toda sinceridad Que cuando llegué Ahí Al aeropuerto Y cogí esa calle Acérquese más Juan García Cuando cogí esa calle Sentí el país Como si fuera Con los pies Para arriba Empecé a correr En carretera De tierra Que antes No lo hacía No estoy siendo Vamos a decir Vanilloso O injusto No estoy siendo Injusto Ni demagogo Frente a la realidad Todos la sabemos Hay una inflación Muy grande Que sabemos Que también Hubo una pandemia Y que También en esa parte Debemos ser un poquito Condescendientes Pero Sí Ya Ya es posible Ya es posible Que eso cambie Muy bien Eh ¿Por qué? Ah Perdón El amigo Luis Peralta Nos corrige Dice el que Que él Está en Sajoma Y que está con el PRM Muy bien Eh Sabemos ya De antemano Que Juan García Tiene sus aspiraciones A dirigir La alcaldía De San José De San José De las Matas Y la pregunta Es la siguiente ¿Por qué Juan García Quiere ser alcalde? Primero Eh Como decía Mi papá Eh Es posible Que tenga dinero Aunque yo no se lo he contado Y lo primero Y lo primero es que No lo necesita Eh Veo que Juan es una persona Que no necesita De un puesto público Y Ocupa Para 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 generar Eh Recursos ¿Verdad? No queremos decir con esto De que tú seas una persona Inmensamente rica Pero la pregunta va Por el orden Siguiente ¿Por qué Juan García Quiere ser alcalde De este pueblo? Nosotros le agregamos A esa pregunta Me gustaría agregarle Eh ¿Qué no ha hecho El actual Alcalde? Uh ¿Y qué no han hecho El pasado? Que Juan García Busca Una candidatura En el ayuntamiento Municipal Exacto Son dos preguntas En una Son dos preguntas Exactamente Bueno Eh Yo Como nací En este municipio Y lleva buena Eh Tengo que sentir Algún tipo De agradecimiento De Este pueblo Los amo Yo Soy Un aficionado De este pueblo Y Mal haría No No sentirme Agradecido Y colaborar Colaborar A la causa Que hoy día Los afectan Uh Eh No Lamentablemente Sin que esto Produca Ningún tipo De encono A ninguna Persona No No es mi No pretendo Eso Uh Pero Eh Yo he podido Notar Que la Alcaldía Pasada Las actuales Y la pasada No han puesto Alrededor O más De De 300 millones Que manejan Cada cuatro años No lo han puesto Al servicio De la población A través De O sea No han hecho Que esos recursos Repercutan A favor De la población Se han manejado Yo veo Que desbaratan Un letrero Vuelven y lo hacen Desbaratan un parque Y vuelven y lo hacen Eso es botar dinero Aquí tenemos Una deforestación Inmensa Que aunque Aunque En términos Términos municipales No interpreten Que le concierne A una alcaldía Si Yo creo que no Concierne a todos A todos A todos A todos No concierne Y tú como hombre De campo Estás preocupado Por esa situación Más que por otra ¿Verdad? Exactamente Entonces Eh Toda esa cosa Yo entiendo Que Que muchas veces Las luchas De todo En particular Sin sacar a nadie En particular Es Un sueldo Y yo creo Que Cada persona Tenemos que Desprendernos Pensar en el futuro Pensar en la juventud Porque entonces Vamos a desaparecer O van a desaparecer La juventud No podrán vivir acá Entonces tenemos que hacer Que la tierra Vuelva a parir frutos Que no pare Que vuelva a caer agua Que no llueve Sí señor Entonces todo eso Me lleva a mí A estas aspiraciones Eh Yo hice un recuento Al principio Y con eso Explico Que no busco Nada en particular No es porque Tengo dinero No lo tengo No lo tengo Lo que Lo que deseo es Ya a esta edad No necesito La familia mía Yo tengo con que Darle su comida Pero necesito Ver mi pueblo Bien Necesito ver La juventud Bien Que tengan la posibilidad Hoy en día Se ve esa posibilidad Un poco desolada ¿Cómo ¿Cómo ve El partido La fuerza del pueblo? ¿Cómo lo ve Juan En En la población? Bueno Yo creo que la favorece Hay situaciones Es como expresan Otro Vamos a decir Conocedores de la política Con inflación No hay gobierno Que se realiza Ya la última Que voy a hacer Dos razones Solamente dos razones Que tú entiendas ¿Por qué El pueblo Dominicano Debe Elegir Al expresidente Leonel Fernández Como su próximo Presidente En el 24 Leonel Fernández Es un intelectual Leonel Fernández Es El hombre De más experiencia Política Yo creo Que el país Necesita Un hombre Como Leonel Porque Si hablamos A nivel internacional Es el Quien tiene Más relación Es quien Tiene más Experiencia En resolver Resolver Crisis Creo que En esta coyuntura Es el hombre Ideal Para la República Dominicana Es el hombre Que va a sacar Este país De ese hoyo Que hoy en día Está metido Que no vamos A culpar a nadie Pero está metido Muy bien Juan Por razones de tiempo Vamos a ver Si entonces José tiene La última pregunta Una de nuestras Preguntas sería Estaría Juan García De acuerdo En una alianza Para poder Llegarse A ver Martín A la presidencia O sea Leonel Fernández A la presidencia En una alianza Entre esos De todos los partidos Fuerza del Pueblo Y a ver Martín Definitivamente Estoy de acuerdo Bueno pues Ahí escuchamos Una De las Informaciones De uno de los Precandidatos A la alcaldía Que es primicia Precandidato A la alcaldía Municipal Por la fuerza Del Pueblo Juan García Bueno Juan García Nosotros como Programa Le damos las gracias Por la visita A este programa Muchas gracias Vamos a eternarle Las gracias A Juan Por haber estado aquí Y decirle Que la puerta De este espacio Estarán siempre Abierta para esas Manifestaciones Llenas De De inquietud Llena de buena Voluntad Como estas Que ha querido Que ha venido A expresar Juan García A este programa Gracias por venir Bueno yo creo que La gracia Debo darla Debo darla yo Y estaremos dispuestos Cada vez que sea posible Estaremos dispuestos A eso Solamente llamarme Así es Gracias Gracias de verdad Un placer Un placer Las puertas de este programa Están abiertas Para usted Y para aquel Que quiera Decide a venir A este programa Perdón si me da Porque quiero Quiero decir algo Si hay un minuto Todavía No puedo Dejar de decir esto Los demás Precandidatos De mi partido Y de Por qué no De los apresarios Yo diría Felicitarlo Por la inquietud Que tienen De querer servirle A este municipio Yo creo Que no soy yo Que debo descartarlo Es el pueblo Que va a leer El corazón De cada uno Así que Los felicito A cada uno Y en especial A mi compañero Víctor Celda Fabio Valga Y los demás Que todavía No han lanzado Sus candidatos Y demás Está decirle A las personas Que Juan Ha mencionado Que son también Precandidatos Que este programa Está abierto también Bueno señores Llegamos a la parte Final de su programa El poder de la sierra Y esta mañana Si Dios Lo permite Y esta mañana Y esta mañana Gracias.